Este poema se llama Entrada a la caverna de Pitágoras. Bajo el sol de Aristarco, el macizo equilátero de Querquis sugiere la realeza del triángulo, su hegemonía de primer polígono proyectando su cima a las esferas, que ruedan sin apoyo sin un centro y albergan en sus radios irracionalesquivos la sinfonía de una perfección. La raíz invisible de la piedra desnuda seduce como cuanto está escondido y el joven matemático se oculta igual que ella dentro de ella, buscando el sueño lúcido, el divino entusiasmo que lo guíe a la inmóvil dinamo de la forma, la cabal relación de relaciones que enlaza parte y todo en su íntimo baile.